Y ahora hablamos de Ecuador. El Ministerio o el Ministro de Educación de ese país lanzó hoy en España el Plan Internacional de Capacitación y Selección de Educadores, el cual está dirigido a profesionales de cualquier nacionalidad que estén interesados en formar parte del cuerpo docente de la recientemente creada Universidad Nacional de Educación, UNAE. Estamos invitando a licenciados, másters, doctores, PhDs, gente en formación en PhD que puedan trabajar como docentes, como investigadores y como funcionarios que ayuden a relacionar la UNED con la comunidad. La perspectiva es que creemos en la riqueza interculturalidad, de la interculturalidad no sólo dentro del país, sino a nivel de culturas lejanas, distintas y parecidas. Segundo, conocemos el nivel de formación en educación en España y creemos que va a ser un gran apoyo para nosotros en las diferentes figuras que queremos contratar, ya sea docentes universitarios, docentes de educación media, investigadores y mentores que se llaman los que dan apoyo a los profesores nobeles. Creemos que el trabajo de apoyo de ustedes va a ser realidad el sueño del gobierno de Ecuador, que es que creen la educación como un eje de desarrollo y fundamental y ha invertido mucho en estos nuevos proyectos, que son ampliar la cobertura, la infraestructura y este momento está enfatizando en la calidad, que es la formación de docentes. Les invito y quiero verlos en Ecuador apoyando este sueño educativo. A través de la página del Ministerio de Educación y la dirección es www.unae.educacion.gov.es Allí va a estar el formulario de inscripción.